Mire, esta mañana, a pesar de ser el regreso a clases para los infantes, padres de familia del poblado de Santa Rosa bloquearon la carretera a Chapala en protesta a la falta de atención a la escuela primaria Niños Suérez. Vamos a ver la historia y luego la respuesta del secretario. Padres de familia del poblado de Santa Rosa bloquearon esta mañana ambos sentidos de carretera a Chapala en el municipio de Este Alcán de Los Membrillos en protesta por la falta de atención a las condiciones de la escuela primaria Niños Héroes. Los manifestantes señalaron que la escuela está en un estado deplorable y que a pesar de las quejas previas no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades educativas. Los inconformes exigen la intervención del secretario de Educación al afirmar que la infraestructura del plantel se está viniendo abajo. Levantarnos, la escuela primaria está en pésimas condiciones, no se le puede llamar ya ni siquiera primaria, tenemos bastante tiempo, años pidiendo solución, la escuela está fatal. Se está cayendo nuestra escuela y las autoridades no hacen nada, entonces queremos que nos escuchen porque hace un año vinieron y también nos dijeron lo mismo, que en 15 días nos daban solución. Durante el bloqueo que comenzó alrededor de las 9 de la mañana, el tráfico se extendió hasta el poblado de La Calera, afectando seriamente la movilidad del importante tramo carretero. En respuesta a la protesta, el director de atención y seguimiento del secretario de Educación Jalisco, Ulises Casillas, acudió al lugar para intentar dialogar con los padres de familia. Sin embargo, los manifestantes rechazaron cualquier atención que no proviniera directamente del secretario de Educación, rechazando la negociación con Casillas. Por su parte, Casillas informó que ya cuenta con un presupuesto de más de 20 millones de pesos para las reparaciones de la escuela, pero aclaró que aún deben de seguirse ciertos procedimientos y protocolos antes de comenzar con las obras. No obstante, esto no logró apaciguar el descontento de los manifestantes. Actualmente ya está en proceso de licitación y en próximos días ya estaremos interviniendo a la escuela. Son más de 20 millones, ahorita les doy la cantidad exacta, la dejamos por escrito. El bloqueo de la carretera continuó hasta minutos después de las 11 de la mañana, exacerbando el tráfico principalmente en los carriles hacia Exclavacán de los Membrillos, situación que generó importantes retrasos a automovilistas y transportistas. Informó para Imagen Alberto Mariscal.